La Comisión Federal de Electricidad ocupa el primer lugar con el mayor número de quejas ante la Profeco Guerrero, le sigue la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco. En entrevista el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en el estado, Fermín Alvarado Arroyo, dijo que la CFE tiene el mayor número de quejas en Acapulco, en Cihuatanejo e Iguala, es decir, en todas las oficinas de la Profeco que hay en la entidad. Lamentablemente hay que reconocer que se han venido incrementando las denuncias en contra de la Comisión Federal de Electricidad este año en un importante porcentaje. Si el año pasado, es decir, al primer semestre del 2014, la Comisión Federal de Electricidad prácticamente llegaba al número de quejas que recibió Profeco en todo el año. Se prevé que para este año la CFE duplique el mayor número de quejas en comparación con el año pasado, luego de la sustitución de los medidores tradicionales por los medidores digitales, y es que los nuevos medidores han presentado fallas. Algo le está pasando a la Comisión Federal de Electricidad, la Procuraduría Federal del Consumidor reitera su llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que revise sus políticas de cobro y de medición y de ajuste y de revisión, porque ciertamente en este año prácticamente están duplicando el número de quejas que la Procuraduría Federal del Consumidor recibió en el 2013. Fermín Alvarado Arroyo indicó que las principales quejas son por abusos en los cobros al consumidor, la negativa a la prestación del servicio, errores de cálculo, entre otras. En Acapulco, Zona Centro y La Montaña, son las regiones donde la paraestatal registra un mayor número de abusos en cobros. Finalmente, el delegado dijo que la Profeco en Guerrero estará atenta y vigilante para evitar este tipo de abusos, no solo en la CFE, sino también en Capama y en otras empresas telefónicas. Capama en segundo lugar y luego las empresas telefónicas. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.